Ya se han podido ver las nuevas recompensas de la temporada 10 de StumbleGuides Si, la actualización de Monopoly Y aquí tenemos las recompensas de los torneos X Y ojito porque se van a poder conseguir billetes y alguna skin cree otra Por supuesto también fragmentos para poder desbloquearlas Así que estate al tanto porque también te contaré aquellas skins que no salgan como podrías obtenerlas Y como es habitual, como yo no tengo acceso a ese contenido Vamos a utilizar contenido y vídeos de Aniketsonu Un StumbleBoss y de Vladeyoutube Otro StumbleBoss Como sabéis a veces por ser un nivel más alto de creador de contenido StumbleGuides otorgar privilegios, otorgar cierto contenido privilegiado para ciertos creadores de contenido Esto pasa con el beta tester Nuno que muchos conocéis de Tik Tok Por lo tanto en esta ocasión StumbleGuides le ha dado las recompensas que estáis viendo Y si, vamos a poder obtener como os dije hace en algunos vídeos Monopoly Money, dinero de Monopoly Y también algunos fragmentos de las skins que vais a ver ahora mismo Y es que en primer momento tenemos en la recompensa número 1, Gemitas En la recompensa número 2, la skin del dado Esta que es chulísima, tiene un señor Monopoly arriba del todo También tenemos, como os he dicho, dinero de Monopoly Que se van a poder recolectar a través de diferentes eventos De los torneos X, de misiones Y por supuesto, a lo largo de toda la 0.56 Sombreritos Estos sombreros son pisadas Que están, como ves, guapísimas También podremos obtener algún Super Token que otro Ya que la ruleta de Super Token dura Nada más y nada menos que hasta final de mes Es decir, aún quedan unos 19 días También tenemos animaciones y skins Ojito, mira, mira como tira billetes el señor Monopoly También tenemos la skin del dedal Esta ficha emblemática del juego de Monopoly Y por supuesto, más dinerito Que nos permitirá conseguir mucho más a lo largo de toda la temporada ¡Qué locura! Ojito, más fragmentos y más animaciones Están muy guapas las animaciones de Monopoly en esta ocasión Gemitas para así poder comprar cositas Ojito, porque estas, estas, mira, 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 mira Al nivel 15 vamos a obtener Voy a cambiar la pantalla Vamos a obtener, sí o sí La skin especial de Hat Token La ficha del gorro También más Super Token del dedal Y por supuesto, animaciones y muchas más recompensas Pero es que esto no es todo, gente Esto no es todo Además, con el dinero vamos a poder conseguir muchísimas cosas Pero esto te lo voy a explicar al final del vídeo La temporada 10 empieza en 3 días desde que subo este vídeo El 15 de septiembre, viernes Y finalizará el 29 de septiembre Donde empezaría ya la temporada 11 Con skins nuevas del 057 O al menos es mi pensamiento Los torneos que van a ver son el de Monopoly Mapas aleatorios Entre ellos estará incluido el de mapa de Monopoly Y quizás se pueden obtener recompensas También estará el nuevo Block Dash Premium Que tendremos que ver si trae nuevos bloques Esperemos que sí Además, como es habitual Vamos a poder conseguir muchas más recompensas En los diferentes eventos Que ya te he comentado en los últimos vídeos Así que vas a poder conseguir Las skins que faltan Como son algunas fichas de Monopoly Señor Monopoly dorado Señor Monopoly Y otras skins de Monopoly Que están por descubrir Y se podrán obtener a través de diferentes ruletas Y aunque esto no lo ha confirmado StumbleGuys Todo lo anterior sí Si seguimos el patrón Que está siguiendo las últimas actualizaciones StumbleGuys Gastaremos la nueva moneda de los billetes de Monopoly En nuevas ruletas Que como te he dicho Se obtendrán de diferentes formas Así que si te ha gustado el vídeo Por supuesto suscríbete Dale un buen like Y activa la campanita Para no perderte nada Del contenido de StumbleGuys ¡Hasta otra!